Bueno chicos, estamos con el segundo vídeo de este excelentísimo juego De Fullmetal Alchemist Brotherhood Recordamos que ahora nos dirigimos a Resembol para reparar nuestras partes Y la armadura de Alcon Y veamos, continuamos Recordemos que lo último que tuvimos fue una T con Scar Y ya estamos aquí Resembol Ya repararon su automail Listo, allá vamos, uno, dos, tres Le está ensamblando el brazo y la pierna Hoy es el momento en que se conectan los nervios No sea Yorika, ves, ya está Sí, perfecto, bien Al, es hora de arreglarte también Arreglado, que alivio Bien, entonces, hora de ya sabes qué Y eso qué es, siempre peleamos para asegurarnos de que su brazo y pierna funcionen bien En ese caso, en ese caso, déjenme ayudar Ahí tiene que irse la camisa Yerika, no hace falta de que se conectan los nervios No hace falta que os contengáis Vamos a ver Este Alex, siempre exhibicionista Panda Ok, allá vamos Bien Ay, eso que me estaba cubriendo Repetimos Esta patada Ah, hasta mi hermano la hace A mí Ah Hasta mi hermano la hace ¡Oh! ¡Lloramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Eh! ¡No golpeamos! ¡No! ¡No era ahí! Este tipo se está poniendo muy peligroso. Demasiado de guerrilla. ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí que no está dando una paliza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wow! ¡Ja! ¡Lo derrotamos! ¡Ah! ¡Todavía no! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Bien! ¡Cayó! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Logramos derrotarlo. Pero sí que no está dando una paliza. No estamos de nivel... ¡Ok! Nos dice Alex Louis Sandström. ¡Bien! ¡Parece que estáis en plena forma! Ahora podemos volver a Central, ¿eh? ¡Sí! ¡Todo gracias a Winry y a la abuela Pinoco! ¿Pinaco? ¡Pinoco! ¡No puedo esperar a ver los datos de investigación sobre la Piedra Filosofal! ¿Y a qué esperamos? ¡Vamos! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, Burkin! ¡Gri! ¡Burkin! ¡Bah! ¡Me lo mencioné! ¡Vislad mucho ahora! ¡Siempre soy bienven... Bienvenido! ¡No rompas tu automail otra vez! ¡O verás, sí! ¡En fin! ¡Ya nos veremos! ¡Rof, rop! ¡Wow, wow, wow! ¡Jeje! ¡Una familia a la que ver! ¡Qué maravilloso! Entonces, regresamos a Shirt Capital ¿Qué hay por acá? Espera ¡Lyrio! ¡Mmm! ¡Wow! Hay otro punto Pero creo que primero decía que íbamos a Central ¡Nakata Go! ¡Nakata Go! ¡Ni-San! ¡Nakata Go! ¡Ni-San! Entonces me acordé de lo que el doctor Marco me dijo Verdad detrás de la verdad Sabíamos que debía haber más secretos de la piedra filosofal Y decidimos ir a una antigua instalación Andonada conocida como laboratorio 5 Instalación fuera de servicio No pasar peligro de rumbo ¡Oh, tío! No me gusta cómo suena eso Pero, ¿cómo puedes tener suministro de energía en un edificio abandonado? Dividamos y regresamos Vamos a esto Revisamos esto ¡Oh! ¡Nvidia! Hasta ahí llegarás Retaco de acero Retaco serás ¡Sah! ¡Ah! Escondidas en un sitio así Chicos malos Os castigaré Dice el jujurio Apuesto a que sabe algo Esto está escrito en tu cara Voy a ofetearte hasta que me digas Todo lo que sabe sobre la piedra filosofal ¡Es seguro que es buena idea! ¡Oh! Ahora se ha cabreado el pequeño retraco ¡Maldita escoria! ¿Quién llamas retraco? Vas a lamentar decir eso Empezad a rezar Ok Vamos a luchar contra quién Contra ambos Contra lujuria y envidia ¿O contra cual de los dos? Contra ambos ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Están dando una paliza entre estos dos. R más 0. Eso dolió. Voy tras lujurio. Están dando una merenda paliza. ¡Prepárate! Estoy más lastimado yo que... ...que mi hermano. ¡Venga! Cayó envidia. Solo nos queda uno. ¡Ah! ¡Victoria! ¡No se puede perder la maldad! 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 ¡Uuuh! Ok, ok. No quedamos en un AC. No puedo creerlo. No hemos subido a nivel 9. Son demasiado fuertes. ¡Eh, Death! ¡Aguanta! Bueno, supongo que es suficiente por hoy. Escuchad, mocosos. No olvidéis que somos lo que os permitimos vivir. ¡Claro, capullo! ¡Soy nuestra preci... ...a... ...nuestros preciosos sacrificios humanos después de todo! ¡Ay, pero es lo que voy a derrotar! ¡Maldito seas! ¡Muy bien! Ahora que hemos destruido las pruebas... ¡Vámonos! ¡NVIDIA! ¡VAMOS YA! ¡Si tú lo dices! ¡Estáis bien! Segundo, Teniente Rose, Sargento Bros, ¿qué hacéis aquí? Sabía que tramabas algo, así que os eché un ojo. Pero nunca pensé que iríais por vuestra cuenta de esta forma. En fin, será mejor curar estas heridas. Sargento Bros, llevenos a estos... ...llevemos a estos dos al hospital. ¡Si, Liu, Ten... Blam, 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 blam! Ok... ¿Qué son estos indicadores de aquí? Me da mucha curiosidad. Los voy a revisar antes. A ver qué pasa aquí. Disturbios en Lioris. En victoria, reduce la salud del enemigo a cero. Deberrota a tus amigos. No sé si influye en algo hacer esto a marido antes que los otros. Pero veamos. Ok, son como extras para ir ganando puntos. Ok... Y nos volvemos a encontrar, chupa. Y nos volvemos a encontrar, chupa. Y nos volvemos a encontrar, chupa. No sé si me despedida. No y nos volvemos a encontrar, chupa. Muy bien. Vistos tus manos están en la mine. Sí, no necesitas. No. Estamos vivos a encontrar. No sé si me despedida. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Vamos Me reza como me vengo aparte Mientras golpean A A Alphonse Solo para hacer eso Sobre Alphonse Está bien golpeado Venga Que esto si le tendrá que doler Jaja Queda poco Glotón Nos queda uno ¿Qué pasó? Si estoy seguro que lo derroté ¿Por qué glotón está de pie? Si estoy muy seguro que lo derroté Bueno Tal vez necesitaba un par de golpes más Bueno ya vimos Para que Amarizan como Misión de extras Y bueno dejaremos aquí el video Y lo que entenderemos en La tercera parte Denle like y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!